En esta ocasión vamos a presentar Carlos y yo los resultados de lo que ha sido el proyecto Stop Hate. Entonces, a modo de introducción, el discurso de odio hay que decir, lo primero, que no es un fenómeno exclusivamente de nuestras sociedades actuales, pero sí que está cobrando mucha mayor importancia, mayor relevancia, especialmente precisamente por Internet y por las redes sociales. Y por el cambio de paradigma que ha venido ocurriendo en los últimos años, pues de la comunicación de masas, de la comunicación más unidireccional, a lo que viene siendo la comunicación de redes y donde todos nos hemos convertido en una suerte de prosumidores. Todo el mundo tiene voz, todo el mundo produce, puede tener sus círculos, puede ser más o menos influenciable. Y al mismo tiempo, todo lo que se produce y todo lo que se propaga en estas redes sociales, luego también repercute fuera de ellas. Esto es lo que ha generado que el discurso de odio se considera hoy en día una preocupación mucho mayor que antes. Es por esto que, sobre todo a nivel institucional, a nivel académico, empieza a preocupar, porque se sabe de la influencia que puede tener este discurso de odio, que se propaga de una manera mucho más rápida, masiva, y digamos que esto se convierte en un fenómeno completamente descontrolado y de esta manera puede llegar a influenciar otro tipo de delitos mayores. ¿Pero qué es en específico el discurso de odio? En Europa, sobre todo ya en 1997, con la recomendación número 97, se define de esta manera como todo tipo de discurso que pueda fomentar el rechazo, la humillación, el acoso, el descrédito y la estigmatización o la deshumanización de personas o grupos sociales. Y aquí vemos un poco esta escalada de la que vengo hablando. Vemos dónde empieza, en lo invisible, en nuestros estereotipos, en nuestros prejuicios y dónde podría acabar. Obviamente, el episodio final podría ser el exterminio de ese colectivo. Y en ese punto intermedio estaría el discurso de odio, que es la primera manifestación ya visible de ese odio. Entonces, digamos que es como un paso intermedio entre esos prejuicios, esa estereotipación, esa deshumanización, y cuando ya se representa en el discurso de odio, es como se pasó intermedio hasta que ya, de alguna manera, esto se hace visible a través de actos violentos o todo tipo de actos discriminatorios. Ya centrándonos en el discurso de odio online, Miro Linares presenta una taxonomía de este discurso de odio en Internet. Entonces, por un lado, tendríamos los discursos que incitan directamente a la violencia física. Luego están los que son ataques al honor o a la dignidad, que de alguna manera ofenden o causan ese daño psicológico, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. En el contexto español, el Ministerio del Interior contemplaba hasta el año pasado ocho categorías de discriminación. En este año se contemplan ya once categorías, incluyendo discapacidad, discriminación generacional y discriminación por enfermedad. Las tres en las que más delitos de odio se recogen anualmente en España son las tres que vemos aquí representadas, con racismo, xenofobia, orientación sexual e identidad de género e ideología política. Son las tres categorías discriminatorias en las que nos hemos centrado en nuestro proyecto, en Stop Hate, para detectar el discurso de odio en Twitter. ¿Y cuáles son las posibles consecuencias de este ciberodio, de este discurso de odio propagado a través de Internet, a través de redes sociales, sobre todo de manera masiva? A nivel más cortoplacista, más directo, obviamente está el daño psicológico a las víctimas. A nivel ya un poco más a largo plazo, está obviamente la erosión de la dignidad y la reputación de estos individuos y colectivos. Y se va reduciendo la empatía y esto al final nos va llevando a medio, a largo plazo nos va generando lo que es la antesala, lo que es ese caldo de cultivo, para que se produzcan delitos de odio más graves, que serían todo tipo de actos violentos discriminatorios, que serían los crímenes de odio. ¿Y cuáles son las estrategias a seguir para poder combatir este discurso de odio? Pues estarían por un lado las estrategias de presión a las propias redes sociales, a las propias empresas. Otro tipo de estrategias serían las orientadas a cambiar percepciones y actitudes directamente a través de la educación, de la formación. Y por último estarían las estrategias basadas en la investigación, en el monitoreo, en la detección, en el seguimiento de este discurso de odio y en última instancia intentar predecir, intentar ver comportamientos y intentar contrarrestarlos. Y aquí es donde encajaría nuestro proyecto Stop Hate. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Es desarrollar y evaluar un detector de discurso de odio en español propagado a través de Twitter en específico y motivado por estas tres principales categorías de odio, racismo, xenofobia, orientación sexual, identidad de género e ideología política. Todos los detectores que se han ido desarrollando hasta el momento tienen unas limitaciones técnicas, aquí ya yendo más a lo técnico, por el hecho de que todos se han basado a la hora de generar sus modelos predictivos, se han generado una de dos o en bases de datos ya disponibles previamente, con discurso de odio de otros contextos previos y de manera muy general. En el caso de Pereira Coatzu esto no ocurre, ellos generan una base de datos ad hoc, pero esta base de datos de ejemplos, lo primero era genérica también, intentaban detectar todo tipo de discurso de odio, y lo segundo es que esa base de datos la generó un único investigador, lo que puede generar un sesgo o un problema de validez interna después en lo que es el prototipo. Centrándonos ya en nuestro trabajo, que el objetivo principal es superar estas limitaciones, estas debilidades de los prototipos generados hasta el momento, digamos que todo esto comienza con unos estudios basados primero en la detección a nivel manual, la cual se usaba en métodos computacionales para la descarga de tweets, pero después la codificación, la clasificación de los tweets se hacía de manera manual. Se han hecho varios trabajos en esta línea, y de esos trabajos manuales, sobre todo principalmente de uno en el que se recogió una muestra amplia de tweets en abril de 2018, abril-mayo de 2018 si no recuerdo mal, en el cual se codificaba manualmente entre rechazo o no rechazo hacia migrantes y refugiados, después sirvió para generar un primer prototipo que nos ayudaba a detectar de manera automática, ya ahí a gran escala, el rechazo o no rechazo hacia migrantes y refugiados. Esto está publicado en RAISE, una publicación reciente. Todo esto nos ha llevado a poder desarrollar un prototipo un poco más avanzado, ya centrado en el discurso de algo como tal, usando esta estrategia que hemos venido implementando desde trabajos atrás, que no es ni más ni menos que lo que vemos aquí representado en este diagrama. Los algoritmos aprenden o generan modelos predictivos a partir de unos datos que le damos, que hemos clasificado, como venimos diciendo, manualmente, y a su vez este modelo predictivo puede ser realimentado, puede ser actualizado o adaptado, algo que es conveniente también, volver a generar modelos predictivos adaptándose a cada contexto. Uno de los pasos esenciales para poder generar un detector válido y fiable es precisamente generar esa base de datos de una forma validada. Entonces, intentando superar esas limitaciones que veníamos hablando de otros prototipos, en este proyecto nos centramos en generar precisamente esa base de datos a partir de la clasificación manual entre un mínimo de dos codificadores. Para ello, se siguieron una serie de pasos. El primero de ellos fue seleccionar y definir muy bien el discurso de algo que se iba a detectar, teniendo en cuenta esa taxonomía que planteaba Miro Linares. Y al final, es verdad que ampliamos todo lo posible a esa definición, dado que en la exploración que veníamos haciendo de redes sociales y de ciertas cuentas, nos dimos cuenta que en el contexto español el odio más explícito que incita a la violencia es bastante minoritario, es mínimo. También teniendo en cuenta que en el propio proceso de chequeo entre codificadores, eso se iba a refinar. Si es odio sutil, digamos que un codificador puede considerarlo odio y otro no, entonces eso ya se descartaría. El segundo paso, una vez ya habiendo definido el discurso de algo que se iba a detectar, se generó un diccionario de filtros identificando estas hashtags, palabras clave y combinaciones de palabras que podrían ser potenciales indicadoras de odio en cada una de las tres categorías de discriminación. Y esto se hizo a partir de la exploración de ciertas cuentas, de ciertos hashtags y también, sobre todo en la categoría de racismo-xenofobia, basándonos un poco en todo ese background de los estudios previos que veníamos desarrollando. Entonces, por un lado hicimos este diccionario, en el cual, por un lado, teníamos unas palabras o unas combinaciones que eran seguras, que normalmente eran indicadoras de odio, y luego había palabras primarias y secundarias que tenían que ir sí o sí juntas para que fueran potenciales indicadoras de odio dentro de un texto o un mensaje. Se pasó, obviamente, al lenguaje computacional, a script, aquí vemos un ejemplo, para poder usarlo, para descargar de manera filtrada una gran cantidad de tweets, de los cuales, al final, nos tuvimos que quedar con una muestra que fue de 24.000 tweets por cada una de las categorías de discriminación. Estos tweets fueron codificados usando la plataforma Docano, que simplifica, facilita y agiliza mucho la tarea de codificación manual. Aquí vemos un poco esta plataforma. Intentábamos descartar todo lo que era de contexto latinoamericano o de otros grupos. Esta clasificación, como digo, se hizo entre dos codificadores siempre. Entonces, el siguiente paso fue, obviamente, chequear la fiabilidad, buscando ese total acuerdo, desechando todos los tweets en los cuales no había acuerdo entre los dos codificadores. Lo siguiente fue descargar los resultados y limpiar la base de datos. Finalmente, de esos tweets filtrados, nos quedamos, como vemos aquí, con alrededor del 10, 15, 16% cada una de las categorías de discriminación de odio seguro, de odio con acuerdo. La franja verde, que está entre el 25, 30, 32, 33%, serían tweets de no odio con acuerdo dentro de la categoría de discriminación, es decir, tweets en los cuales se nombra a grupos vulnerables dentro de cada categoría, pero no hay odio. Y todo el restante de la franja azul, entre el 50 y el 55% de cada una de las categorías, fueron tweets descartados por no haber acuerdo o tweets que habían sido descartados ya en el proceso de etiquetado. El siguiente paso sería ya generar los modelos predictivos usando estos corpus de entrenamiento generados dentro de cada categoría. Y esto lo explicará Carlos a continuación. Con ese corpus podríamos generar los modelos predictivos, que en pocas palabras es utilizar algoritmos de aprendizaje automático para que sea la máquina la que aprenda esas relaciones entre palabras que nos dicen cuando hay odio y cuando no hay odio. Es decir, en vez de hacer un diccionario, que se había hecho hasta ahora, es la máquina la que aprende cuándo aparece una palabra, cuándo una palabra aparece cercana a otra palabra. Y esas relaciones entre palabras son las que finalmente pueden predecir discurso de odio, incluso modelar temas complicados del lenguaje natural, como las ironías o los sarcasmos. Entonces, el funcionamiento de cada algoritmo, simplemente voy a resumir la implementación de algoritmos en dos etapas. Una primera, que es lo que llamamos algoritmos superficiales, que son los algoritmos más tradicionales, entre los que se encuentran el Naive Bayes, que es un algoritmo basado en el tema bayesiano, o los algoritmos basados en la propia regresión, y otros algoritmos también superficiales, pero más avanzados, como las máquinas de vectores soporte, que son algoritmos que requieren mucho cómputo matemático, pero podemos establecer muchos tipos de relaciones mucho más complejas. Todos esos algoritmos que he mencionado son todavía lo que llamamos algoritmos superficiales. En esa primera parte, que fue además la que publicamos en el artículo de RACE, ya habíamos desarrollado nosotros un prototipo hace unos años, con unos resultados de fiabilidad de un 70, 72%. Esto ya se había hecho, ya lo teníamos relativamente controlado, y el propósito de este proyecto de Stop Hate era, por un lado, solventar todo lo que ha comentado Javi del corpus, y por otro lado, implementar una serie de algoritmos nuevos, más avanzados, que están relacionados con lo que se llama aprendizaje profundo, o específicamente redes neuronales, o redes neuronales profundas. Entonces, nosotros decidimos desarrollar un prototipo donde contrastáramos los algoritmos tradicionales con los algoritmos de aprendizaje profundo. Lo que estáis viendo en pantalla, bueno, es simplemente una mini representación, por un lado a la izquierda de esos algoritmos tradicionales, y por el lado a la derecha veis una red neuronal. Con buenos datos de ejemplo, hemos desarrollado un modelo predictivo basado en una red neuronal. Una red neuronal, como veis aquí, se conforma por neuronas, cada círculo es una neurona artificial, y cada columna de neuronas es lo que llamamos una capa. Entonces, tenemos una primera capa, en este caso, que está como en verde, una capa de input, una última, que es una capa de output, por donde sale el resultado, y dentro tenemos muchas capas intermedias, o lo que se llama capas ocultas. Entonces, puedo establecer tantas neuronas y tantas capas como yo quiera, y él automáticamente, digamos, genera las variables de resumen. Todo lo que veis ahí en las neuronas de las capas internas, son variables resumen que van modelizando internamente las relaciones entre la variable de entrada y la variable de salida. Y esto se puede hacer con muchísimas neuronas, con muchísimas capas, y por eso se llama aprendizaje profundo, porque todos esos pesos están modelizando unos datos. Entonces, por eso se dice que es mucho más potente que otros algoritmos tradicionales, porque puede establecer modelos de predicción que de manera tradicional lo podíamos hacer. Entonces, nosotros lo que hicimos fue utilizar un tipo específico de red neuronal, que se llama Recurrent Neural Network, o red neuronal recurrente, que se usa muchísimo en clasificación de textos para establecer ese modelo. Obviamente, lo que veis ahora en pantalla es una red neuronal, lo que se llama tradicional o feedforward, donde están todos los pesos juntos. Ahí veis conexiones entre todas las neuronas. Una red neuronal recurrente, la única diferencia, es que no toma todos los pesos. En vez de coger todos esos coeficientes y todas esas líneas, coge solo algunas, se enfoca en las que tienen mayor peso, las que son más significativas, más importantes dentro del modelo. Pudimos establecer varios modelos predictivos, específicamente, en primer lugar, seis basados en aprendizaje superficial, un resumen del aprendizaje superficial, y otro más en redes neuronales recurrentes. En total, ocho modelos para cada categoría, o sea, 8 por 3, 24. Y esto es un poco, al final, lo que se puede reportar antes de poner un modelo predictivo en marcha o en producción. En aprendizaje automático, la manera de establecer la calidad es, de todos los datos que tenemos, dividir en lo que se llama un corpus de entrenamiento y un corpus de prueba. Aleatoriamente, 70% de mensajes iban para crear los modelos, y el 30% los reservamos a un lado para tenerlos y probar nuestras predicciones. Entonces, las métricas de evaluación que estáis viendo allí, son de la predicción que hacía nuestro modelo con los datos de entrenamiento sobre los datos de prueba que habíamos guardado. Y esa predicción por predicción nos genera una matriz de confusión, se llama, que mira los falsos positivos, los falsos negativos, los verdaderos positivos y los verdaderos negativos. Y esa matriz nos permite establecer indicadores. Hay varios. Aquí solo ponemos tres, pero tenemos el accuracy, el precision, el recall. Entonces, por ejemplo, la accuracy, que es el más importante, lo que nos intenta decir es que tan preciso fue nuestro modelo en términos de predicción de true positive, de verdaderos positivos, o sea, de verdaderos mensajes de odio, para intentar enfocarnos en la clase de referencia, que era el odio. Y luego el F1 score, que es el que está al lado, nos permite ver un balance entre los falsos positivos y los falsos negativos, entre el recall y el precision. Bueno, esas son las medidas que solemos reportar, que suelen reportar en los papers internacionales. Y lo que veis allí es los algoritmos superficiales y el modelo, que es el final, los puntajes que habíamos obtenido. 0.67, desde un nice bias, hasta un 0.78 en regresión logística, que está bastante bien. Pero si vamos a la accuracy de las redes neuronales profundas, vemos que estamos hablando de 86. O sea, hemos superado ya en esta medida, cuando estamos hablando entre el 70 y el 100, los puntos cuentan mucho. Y llegar a 0.86 en accuracy o a 0.92 en AUC, en el área de abajo de la curva, es bastante competitivo, digamos, en el mercado internacional, un prototipo de este estilo. Y en el caso del F1 score, al ser un balance entre falsos positivos y falsos negativos, también está bastante bien. 0.78, lo único que es verdad que habíamos conseguido mejores medidas en el aprendizaje superficial. Pero, en conjunto, las medidas que más nos interesaban estaban bastante mejor en el aprendizaje profundo. Lo que veis aquí simplemente es la muestra de todas esas medidas en un gráfico para hacer una comparación. Y veis allí en cada uno de los modelos, el accuracy, el F1 score y el AUC. Y vemos cómo, en general, el RNN está un poco por arriba de todos. Lo cual nos hace concluir que estos modelos son bastante mejores y que nuestro prototipo tiene validez frente a otros que se han desarrollado y que podemos implementarlo, que es lo que vamos a hacer, de hecho, y lo que estamos haciendo en Farm y en Hummingbird, para poder hacer predicciones a gran escala de discurso de odio. En Farm tenemos un equipo de trabajo, tenemos dos equipos de trabajo, el World Package 2 y el World Package 3, que van a utilizar directamente este prototipo 1 para hacer predicción a gran escala, ya no solo en Twitter, sino en comentarios de YouTube, en Facebook, en comentarios de noticias, etc. Toda esa plataforma está ya desarrollada y tenemos ya todo listo para que la infraestructura está lista ya para implementar este algoritmo. Y además, en el caso del World Package 3, que está comenzando ahora, vamos a hacer un modelo de los mensajes de odio, que por supuesto pueden tener delitos en sí mismos, pero un modelo de los mensajes de odio con delitos de verdad, o sea, con delitos físicos, de agresiones físicas, etc. Y vamos a intentar hacer ese modelo predictivo para ver de manera geolocalizada en qué sitios, cuando detectamos mayor discurso de odio, puede subir la probabilidad de que también suban los crímenes de odio. Entonces, eso es lo último que nos queda y aplicar esto también a Hummingbird, que no está allí, pero que se va a aplicar para hacer predicciones de todas las ciudades europeas para ver dónde hay mayor o menor xenofobia. Y eso se va a hacer a partir de traducciones automáticas. Hacer las traducciones y hacer predicciones para todas las ciudades europeas en la mayor cantidad de idiomas oficiales que podamos. Y eso nos va a permitir hacer predicciones de integración social o de otro tipo de indicadores más sociales basados, en este caso, en la variable discurso de odio, que es la que hemos trabajado de manera intensiva durante este año.